Ya no me queda más que comprarme una cantina de donde no me saquen a las cuatro, a las cinco, ni a las seis donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida que dure siquiera un año el licor para beber porque la pena que traigo solo con licor se olvida y si la cantina es mía nadie me impide beber Su engaño me ha dolido y mi alivio es la cantina allí calmo las penas con mujeres y licor busco el placer donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida que dure siquiera un año el licor para beber porque la pena que traigo solo con licor se olvida y si la cantina es mía y si la cantina es mía nadie me impide beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida que dure siquiera un año el licor para beber porque la pena que traigo solo con licor se olvida y si la cantina es mía nadie me impide beber